En Illinois, el mexicano Jesús Garza se convirtió en el primer hispano en ser alcalde de la ciudad de Árcola. Un gran triunfo para este inmigrante que trabajó en una fábrica y fue mecánico de autos. Su historia de superación cautivó a los residentes que le dieron su voto de confianza. Viviana Ávila nos cuenta su historia. ¿Hay mayor esto? No, soy Jesús. Ok, ok, está bueno. A Jesús Garza le gusta que lo llamen por su nombre y no alcalde. Es hora de empezar. Eso a pesar de haber hecho historia al ser electo como el primer latino que ocupa este cargo en la población de Árcola, en el centro de Illinois, con 3.600 habitantes. No tengo experiencia, pero tengo un corazón demasiado grande que es el que me va a hacer que le eche ganas, que salga adelante. Se enfrentó a otros tres candidatos y conquistó a un electorado que votó en su mayoría por Donald Trump y le han preguntado cómo lo logró. Es un pueblo de Trump porque tú eres el alcalde. No, pues no sé. A mí me dicen ellos que votaron por mí, no por un político. Con su llegada a la alcaldía se han visto los cambios, dice el administrador de Arcola. Entre ellos, traer más diversidad a la alcaldía con dos concejales hispanos más. Garza nació en Cadereyta, Nuevo León, pero vivió y estudió mecánica automotriz en Monterrey. Primero de enero de 1993 llegamos aquí nosotros y empezamos a trabajar. Trabajó seis meses en la fábrica de escobas, pero lo suyo era la mecánica y luego de trabajar 13 años en un taller, abrió su propio negocio. Para poder instalar, ahí tenemos más gatos. Y ahora combina su trabajo como alcalde, donde gana 750 dólares mensuales con el de mecánico automotriz. Es un privilegio que sea hispano. Yo miro que es una persona honesta, sencillo, amable. Y entre las prioridades del alcalde Jesús Garza está la revitalización de los negocios aquí en Arcola, pero también la contratación de más personal para el departamento de policía. Jesús Garza no olvida el lugar donde nació, pero tiene claro qué representa Arcola para él. Ahorita yo les digo a ellos, el día que yo me muera, aquí en mi panteón. Aquí me quedo, aquí es Arcola, en mi casa. En Arcola, Illinois, Vivian Ávila, Univision.